La verdad, Marito, es algo totalmente soñado. Sinceramente, era un imposible. ¿Pero es alguien que lo hizo posible? Totalmente, la verdad que este es un sueño cumplido de generaciones de gente que ha pasado por este deporte. Hemos rotado por más de seis canchas durante 30 años, siempre con conflictos institucionales. Y bueno, llegó el señor Carrizo, de la mano de Alberto de la Mata, con toda su confianza, y deposito todo esto que la verdad es que es... Un proyecto serio. Totalmente, un proyecto a la altura del deporte que uno practica, y sobre todo, no tan solo la infraestructura que se representa, sino poder apoyar al deporte. En este caso, Shagby, podría haber sido cualquier otro deporte. ¿Es un enorme compromiso tener este predio ahora, trabajar desde lo institucional y deportivo? Totalmente, totalmente. Yo creo que, más allá de que se venía trabajando de forma muy responsable, esto implica un plus, ¿sí? El valor humano agregado, más la responsabilidad que representa, no tan solo el club en sí, sino la ciudad en Funes. Yo creo que todo esto es reflejo de muchos años de trabajo, y bueno, la verdad que estoy muy emocionado. En primera, ¿cómo van a trabajar? O por lo menos, ¿cuál es la intención o la idea? Mira, hay, después de ser el post, sería de fueras ocasiones, se reunió la comisión, se está analizando si tener capacitadores externos de gente de la Unión Cordobesa, muy posible que Talos Jockey Club nos apadrine, que sería uno de los proyectos, que estaría muy bueno para poder crecer. Y bueno, con Juvenil estaba trabajando... ¿Y seguís en Juvenil vos? Sí, estoy con Juvenil, estoy con Luis Heredia como proveedor físico, vivo como entrenador. Un equipo de trabajo, la verdad que muy sólido, con una juventud totalmente... ¿Con qué capital deportivo tenemos en Juvenil? Tenemos, digo, porque desde Funes la equipo tienen... Y tenemos un capital deportivo inmenso. La verdad que se ha trabajado de forma muy responsable, muy dura, y los chicos en toda la altura de las circunstancias, de las exigencias, así que tenemos un caudal bastante amplio al futuro. O sea, estamos apuntando a mediano y corto plazo, entonces cuando lleguen a REC 0 tengan muy buenas bases. Muchas gracias, Carlitos. No, gracias a vos por el apoyo, bueno, y que esto ha sido una fiesta para... En realidad, no tan solo para Jaios, sino para Ciudad de Funes, que nos hace falta un club de caliente en todos.